Y en tanto, también ayer por la tarde noche, en Monterrey, Pumas. Pumas ligó su tercer juego sin ganar, cayó cuatro goles a dos ante el equipo de los Tigres, que fueron dirigidos por el Chima Ruiz. Tenemos aquí el primer gol del equipo regimontano, Nico Ibañez iba a anotar, y después del preto iba a empatar por el equipo de Rafa Puente Río, pero sí, iba a haber un autogol de José Galindo, aquí vamos viendo la acción para adelantar al equipo de Tigres, y después un doblete de Guiñac iba a dar forma al marcador, mientras que Juan Ignacio Dineno iba a anotar el segundo gol del equipo de los Pumas, y con este resultado Tigres se mantuvo invicto en el torneo, de hecho es el único que lo tiene esa condición en la tabla, y subió ya al segundo lugar de la clasificación, mientras que el debutante Chima Ruiz conversó con el pie derecho, y habló así después del encuentro. Mi agradecimiento total, siempre, siempre he sabido lo que significa estar en Tigres, lo que significa la historia de este equipo, para la gente agradecer el apoyo, y este es el primer paso, esperemos ir poco a poco a seguir consiguiendo resultados. No soy ningún improvisado, o sea, pero sí sé que tengo que trabajar, sí sé que tengo que seguirme ganando las oportunidades, y teniendo un plantel tan rico como el que tenemos, creo que es más fácil. Gracias. 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 Gracias.